Hola, muy buenos días. Soy Jesús Pérez, CEO de Pronto Piso, una inmobiliaria digital que está revolucionando el sector inmobiliario, especialmente y especializada en los clientes property chain. Estamos afincados en Barcelona y la creamos hace un año. Contamos con el apoyo de grandes inversores y el próximo día 25 de octubre, jueves, estará en los países Ginépolis de Madrid en la sexta edición del Mobile Commerce Congress.